Después de 40 años como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez dimitió el cargo luego que el Papa Francisco aceptara su renuncia enviada hace varios años. Desde julio de los 72 fui ordenado obispo, siempre he estado aquí en San Salvador, siempre como obispo auxiliar, de Mons. Rivera, Mons. Sáñez, ahora de Mons. José Luis. Entonces esta noticia es algo que es normal en la iglesia, que significa que ya no es ser obispo titular, ser obispo emérito, como el Papa Benedicto, como el Sr. Morado, como el Sr. Tobarastor, ya tenemos tres eméritos acá en el país. El Cardenal sostiene que este es un proceso normal dentro de la iglesia católica, pues según el Código de Derecho Canónico, al cumplir los 75 años, los obispos deben presentar su renuncia. En la ley de la iglesia hay una fecha que es cuando uno cumple 75 años, y el obispo debe presentar la renuncia al Papa, ese obispo auxiliar, ese obispo iba con unos días a sus cargos. Yo lo hice, lo hice, el Papa me contestó que aceptaba. Eso hace siete años que pasó. Y solo falta decir cuando se anunciaba a la gente. Dijo que su trabajo en la iglesia católica continuará igual, pero únicamente de acuerdo a las reglas. Ahora, a sus 80 años, no podrá tomar decisiones importantes, como por ejemplo, votar en un cónclave en caso de una nueva designación de Papa. ¿Qué voy a seguir haciendo? Lo mismo de antes, excepto lo que corresponde a mis pausiliados. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, en las reuniones miércidas yo obtendré voto, pero no tendré voto. Podría opinar, pero no podré votar. Tampoco podré votar al elegir un nuevo Papa. Podría estar en las reuniones antes del consistorio, del cónclave, perdón, pero no podría entrar al cónclave ni votar por un nuevo Papa. Ese nivel, pues ya por la edad de 80 años. Cerró diciendo que se siente satisfecho con el trabajo que ha realizado como obispo auxiliar desde 1982 y agradeció el acompañamiento de los fieles católicos. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.